Iván Ania no se podrá sentar en el banquillo en las dos próximas jornadas. El acta del extremeño Sánchez Sánchez, tras el partido del sábado ante la cultura leonesa, reflejaba sobre la expulsión del entrenador Albi Rojo que en el minuto 90 el técnico Iván Ania Cadavieco fue expulsado por el siguiente motivo. Una vez finalizado el partido entró al terreno de juego y se dirigió a mí en los siguientes términos. ¡Qué vergüenza, cómo te has equivocado! El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol lo ha encuadrado en actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas. Artículo 124 donde Ania Cadavieco Iván, entrenador de Algeciras Código de Fútbol, queda suspendido por dos partidos. El juez único del Comité de Competición ya sancionó con dos encuentros a Iván Ania, el entrenador de Algeciras Código de Fútbol, tras su expulsión el pasado 13 de febrero de 2022 en Tarragona. Ania que siempre ha destacado por su respeto por el estamento arbitral, el domingo no ocultó su enfado por el arbitraje de Antonio Sánchez Sánchez, una situación que le hace perderse las dos próximas jornadas. No creo que los árbitros vengan con predisposición a favorecer a uno o a otro, lo que pasa que unas veces están más acertados y otras veces menos acertados, pues hoy no estuvo acertado en jugadas decisivas. La jugada de Álvaro con el portero para mí puede ser incluso roja, dentro de que es una falta clarísima porque suena a espinillera con espinillera y para mí es falta clarísima, que posiblemente fuera roja, no pita falta y la de Unai es penalti. No las vi en la tele, pero en el campo la sensación es que es penalti claro.